Pompeya y Herculano renacen de sus cenizas. A mediados del siglo XVIII el descubrimiento de las ciudades italianas de Pompeya y Herculano marcó un punto de inflexión en la arqueología y en la historia de las artes figurativas. Estas excavaciones revelaron la existencia de la pintura romana, esculturas en bronce de gran valor y los peristilos de las casas, ofreciendo una visión de la vida cotidiana que se detuvo en el año 79 d.C. Estos hallazgos sentaron las bases para el nacimiento del neoclasicismo, influyendo profundamente en la teoría y la práctica del arte. Las excavaciones comenzaron oficialmente en 1748 en Pompeya y diez años antes en Herculano, aunque el interés por estas ciudades se remonta a años anteriores. Sus restos, sepultadas por la erupción del Vesubio en el año 79, proporcionaron una ventana única al pasado romano. Las casas, templos, teatros y otros edificios fueron desenterrados, muchos en un estado de conservación sorprendente debido a la capa de ceniza y piedra pómez que los protegió durante siglos. Uno de los aspectos más sorprendentes de los descubrimientos fue la cantidad y calidad de las pinturas murales de las casas y edificios públicos. Estas obras, muchas de las cuales conservan colores vibrantes, ofrecieron las primeras evidencias tangibles de la pintura romana, un arte que se creía perdido. Los frescos representaban escenas mitológicas, paisajes y la vida cotidiana, y fueron fundamentales para entender la estética y las técnicas artísticas romanas. Además de las pinturas, las esculturas en bronce encontradas fueron de una importancia incalculable. Estos hallazgos desafiaron la creencia de que el bronce era un material caro y raro, y demostraron la habilidad de los artistas romanos en la creación de obras detalladas y realistas. El impacto cultural de estos descubrimientos fue profundo. Inspiraron a los artistas e intelectuales de la época, fomentando el surgimiento del neoclasicismo. Este movimiento buscó revivir los principios y estilos del arte clásico, promoviendo la simetría, la proporción y la simplicidad.